¡Aaah! ¡Aaah! ¡De una falta! ¡Prácticamente en el área del Girona! A una contra la borrada del equipo de Michel que no había aproximado prácticamente ni había pisado el área del marco del Luni que vuelve a encajar las protestas de Vinicius al cuarto árbitro Iglesias Villanueva a verlas venir Ourenzano que está en la escalera ni sube ni baja ha marcado Valentín Mariano José ¡El Tati castellano! ¡Gol de cabeza! ¡Para adelantar al Girona! ¡Girona 1! ¡Real Madrid 0! ¡Habilitado el Tati! ¡Gol de Madrid! ¡Gol de Girona! ¡Gol! ¡Girona! ¡El Tati! ¡Llora amargamente en el candón porque la echó fuera! ¡Hoy viene para sonreír con el doblete! ¡Se relajó en exceso! ¡Se confió demasiado Militao! ¡Una pelota sin aparente peligro! ¡La contra cabalgada! ¡Velocidad sostenida! ¡Mantuvo el tipo en teder Militao! ¡La salida desesperada del Luni! ¡Pelota en peine total! ¡Balón por abajo! ¡Ancelotti enfadado! ¡El Madrid no se lo cree! ¡Girona lo merece! ¡Girona 2! ¡Doblete Tati! ¡Real 0! ¡La lluvia avanzada para marcar de forma inhabitual después de un pase! ¡Formidable! ¡Qué cucharita! ¡Qué delicatessen de Marco Asensio! ¡Parecía alguno le engañaba! ¡Que marcaba! ¡O más que marcar! ¡Que estampaba la pelota en el lateral de la red! ¡No acabamos de celebrarlo! ¡No se abrazó a ni un solo compañero! ¡Retando! ¡Al público del fondo! ¡Marcabini reduce diferencias! ¡Hace justicia! ¡Girona 2! ¡Real Madrid 1! ¡Dos a 3! ¡Tati! ¡Pero bueno! ¡A calentar medio banquillo del Real Madrid! ¡No había llegado prácticamente! ¡Niancelotti abrochándose el chaleco! ¡Nacho dejó la puerta abierta! ¡Incursión por la banda derecha! ¡Centro Rosquita! ¡Qué balón medido! ¡Se quedó clavado Luni! ¡No llega Rudiger! ¡No llega Militao! ¡No llega Ferrer Carvajal! ¡No había nadie en el eje! ¡Tati 3! ¡Real Madrid 1! ¡Mete tú también un golado! ¡El cuarto! ¡Levandowski Castellanos! ¡Madre mía! ¡Tati Lewandowski! ¡No me lo creo! ¡Robert Castellanos! ¡Vamos a decir su nombre completo! ¡Valentín Mariano! ¡José Castellanos! ¡El Tati le ha marcado 4! ¡Al Real Madrid! ¡A la salida de un córner! ¡Otra vez su tensión de rechaces! ¡En el zainete defensivo del Real Madrid! ¡Está en todos de cambio! ¡Se va Modric! ¡Entra Suameni! ¡En la tarde noche del Tati! ¡Girona 4! ¡Real Madrid 1! ¡No! ¡No!